¡Suscríbete al canal! Las acciones reivindicativas y sociales del pueblo venezolano afirmó que el país está a punto de un colapso debido al modelo económico que adelanta el gobierno. Miguel Pérez Zabat, presidente de FEDE Industria, cree que no deben tomarse medidas en materia económica que, aunque luzcan necesarias para los empresarios, puedan generar un impacto social. Cavidea sostuvo este martes que las industrias de alimento producen a máxima capacidad de acuerdo con la disponibilidad de materia prima e insumos. Carlos Osorio, vicepresidente de Soberanía Alimentaria, garantizó que en Venezuela hay productos como carne, pollo, arroz y maíz para satisfacer las necesidades durante los tres primeros meses del año. El diputado Cipriano Heredia sostiene que el gobierno debe declarar la emergencia nacional en el área alimenticia para resolver la situación que viven los venezolanos. El presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, aseguró que el Estado, junto a los trabajadores, está obligado a tomar las empresas que no quieran producir. Afirmó que por cada desestabilización se aprobarán más leyes. En el Estado Carabobo, la mesa de la unidad exigió al gobierno que se presente un plan urgente de abastecimiento de comida. En el Táchira, las autoridades militares desplegaron 300 efectivos para vigilar la venta controlada de alimentos y evitar el contrabando. La Federación Venezolana de Maestros alerta que el sector educativo atraviesa una situación crítica por la violación de 73% de las cláusulas del contrato colectivo. Este miércoles, decenas de miles de feligreses acompañaron a la Divina Pastora en su procesión número 159 como cada 14 de enero. El gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, entregó 217 condecoraciones a docentes de la entidad en el marco de la celebración del Día del Maestro este 15 de enero. Seguimos en Táchira, donde los docentes pertenecientes al Ministerio de Educación tomaron la sede de la zona educativa y anunciaron un paro indefinido de actividades. Desde el Estado Anzuategui, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, ordenó la ocupación inmediata de una empresa por tener más de 300 mil toneladas de productos acaparados. El gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, aseguró que la devoción hacia la Divina Pastora servirá de estímulo para terminar con la desesperanza entre los venezolanos. La gobernadora de Monagas, Yelixel Santaella, y el presidente del Banco Agrícola, Iván Gil, sostuvieron un encuentro con representantes del sector productivo de la región. La alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo de Rosales, estuvo en la caminata junto a la Divina Pastora en el Estado Lara. Allí pidió por la resolución de los problemas económicos del país. Trece funcionarios del 6CPC de la subdelegación El Valle serán imputados por presuntamente estar vinculados a hechos delictivos, confirmó el comisionado presidencial para la transformación policial, Freddy Bernal. El alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, pidió durante la procesión de la Divina Pastora que la Virgen interceda por la reconciliación entre los venezolanos. En Maracaibo entró en vigencia desde este miércoles el decreto que prohíbe pernoctar de noche a las afueras de los supermercados y farmacias. Seguimos en Maracaibo y es que profesores y personal obrero de la Universidad del Zulia cerraron los accesos a la Facultad de Economía para exigir más seguridad. La presidenta de la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, Llenarina Nieves, participó en una mesa de trabajo junto a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia al pueblo venezolano. Habitantes de distintas parroquias de Caracas protestaron para rechazar la detención de más de una decena de personas que hacían colas en los supermercados para comprar alimentos. El Ministerio Público investiga el robo de la vivienda de la ex vicepresidenta ejecutiva de la República, Adina Bastidas, ocurrido en la parroquia San Pedro, aquí en Caracas. En materia de sucesos, una niña de 11 años fue asesinada a golpes por su madre en las minas de Baruta. Un efectivo de la Guardia Nacional fue asesinado en la entrada del sector Turmerito, en la parroquia Coche, aquí en Caracas. En Maracaibo, un joven de 25 años fue asesinado a tiros por delincuentes tras resistirse al robo de su vehículo. En materia internacional, el grupo Al-Qaeda en Yemen asumió a través de su video ser responsables del atentado terrorista contra la revista francesa Charlie Hebdo. En los deportes, José Rujano sacó su casta de escalador y se vistió de líder en la sexta etapa de vuelta al Táchira. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les comentaremos que Juan Gabriel y Juanes grabaron juntos el tema querida, mientras que podrán ver la última colección de Alexander McQueen. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero.